Todo cura, todo sana, todo tiene medicina dentro. Todo cura, todo sana, todo tiene medicina dentro. Todo tiene fuego dentro, todo tiene agua dentro. Todo tiene aire dentro, todo tiene tierra dentro. Todo tiene medicina dentro, llevo, llevo medicina dentro. Llevo, llevo el universo dentro. Todo cura, todo sana, todo tiene medicina dentro. Yadim, este es el ritual más primitivo moderno que nunca ha hecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!